Hola hermanos de Youtube hoy celebramos la fiesta de los tres arcángeles que nombra la sagrada escritura La palabra arcángel proviene de dos palabras Árgel principal Y ángel O sea principal entre los ángeles Arcángel es como un jefe de los ángeles Los tres arcángeles nombrados son San Miguel Arcángel Este nombre significa ¿Quién como Dios? O Nadie es como Dios A San Miguel lo nombra tres veces la Santa Biblia Primero en el capítulo 12 del libro de Daniel a donde se dice Al final de los tiempos aparecerá Miguel Al gran príncipe que defiende a los hijos del pueblo de Dios Y entonces los muertos resucitarán Los que hicieron el bien para la vida eterna Y los que hicieron el mal para el horror eterno En el capítulo 12 del libro del apocalipsis se cuenta lo siguiente Hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron contra Satanás y los suyos Que fueron derrotados Y no hubo lugar para ellos en el cielo Y fue arrojada la serpiente antigua El diablo El seductor del mundo Hay de la tierra y del mar Porque el diablo ha bajado a vosotros con gran furor Sabiendo que le queda poco tiempo En la carta de San Judas Tadeo se dice Cuando el arcángel Miguel disputaba con el diablo La posesión del cuerpo de Moisés No se atrevió a decir maldición sino que dijo El señor te reprenda Por eso a San Miguel se lo representa pintado atacando al diablo Se cree que se ha manifestado en varias ocasiones Su aparición más documentada e influyente durante la Edad Media Fue la del Monte Gárgano En Roma hay una estatua de bronce Que lo representa en lo alto del Castel Sant'Angelo Recordando cuando se apareció allí al Papa Gregorio Magno Se apareció a Santa Juana de Arco y a Santa Margarita Así como en Francia Donde en la Edad Media se le dedicó el Mont Saint Michel Y en el siglo XVII en San Miguel del Milagro Tlaxcala, México Aparición que reproduce los elementos principales Blote de agua De aquellas que se dieron en Gárgano y en Chona Se cree que se apareció en Fátima, Portugal En 1916 Antes de las apariciones de la Virgen María Donde, postrándose Llevó el mensaje de orar a tres niños pastores Lucía, Jacinta y Francisco Invitando a orar de la siguiente manera Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen No adoran, no esperan y no te aman La Iglesia Católica ha tenido siempre una gran devoción al Arcángel San Miguel Especialmente para pedirle que nos libre de los ataques del demonio y de los espíritus infernales Y él cuando lo invocamos llega a defendernos Con el gran poder que Dios le ha concedido Muchos creen que él sea el jefe de los ejércitos celestiales San Gabriel Arcángel Su nombre significa Fortaleza de Dios A este Arcángel se le nombra varias veces en la Santa Biblia Él fue el que le anunció al profeta Daniel el tiempo en el que iba a llegar el Redentor Dice así el profeta Se me apareció Gabriel de parte de Dios y me dijo Dentro de setenta semanas de años, o sea cuatrocientos noventa años Aparecerá el Santo de los Santos Daniel 9 Al Arcángel San Gabriel se le confió la misión más alta Que jamás se le haya confiado a criatura alguna Anunciar la encarnación del Hijo de Dios Por eso se le venera mucho desde la antigüedad Su carta de presentación cuando se le apareció a Zacarías Para anunciarle que iba a tener por hijo a Juan Bautista fue esta Yo soy Gabriel, el que está en la presencia de Dios Lucas 1, 19 San Lucas dice Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, a una virgen llamada María, y llegando junto a ella, le dijo Salve María, llena de gracia, el Señor está contigo Ella se turbó al oír aquel saludo, pero el ángel le dijo No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios Vas a concebir un hijo a quien pondrás por nombre Jesús Él será llamado hijo del Altísimo y su reino, no tendrá fin San Gabriel es el patrono de las comunicaciones y de los comunicadores Porque trajo al mundo la más bella noticia Que el Hijo de Dios se hacía hombre San Rafael Arcángel Su nombre significa Medicina de Dios De acuerdo con el libro de Tobías 5, 4 Rafael fue enviado por Yahvé para acompañar a Tobías Hijo de Tobit En un largo y peligroso viaje para conseguirle una esposa piadosa al joven Esta es Sara Quien había visto morir a siete prometidos debido a que un demonio De nombre Asmodeo Estaba enamorado de la mujer y mataba al esposo en la noche de bodas En un principio, Rafael se presenta como Asarías Hijo del gran Ananías Pero al finalizar el viaje cura la ceguera de Tobit Y se manifiesta como el ángel Rafael Uno de los siete en la presencia del Señor Durante el viaje, da instrucciones a Tobías para pescar un pez Del que extraería las vísceras que usaría más tarde para alejar al demonio Asmodeo Enamorado de Sara y curar la ceguera de su padre San Rafael es muy invocado para alejar enfermedades Y lograr terminar felizmente los viajes Hermanos invoquemos a los arcángeles para nuestra protección y la de la Santa Iglesia No se olviden por favor de suscribirse para más videos y poner me gusta Saludos y bendiciones